En el mundo de la observación de aves, los observadores son exploradores del cielo, buscadores de secretos con alas. Se embarcan en emocionantes aventuras para descubrir el mundo de las aves y su majestuosidad. Y para hacerlo, necesitan el equipo adecuado. Para empezar con un teléfono es suficiente. Posteriormente ya con los binoculares para ver detalles más específicos como son los ojos, barras alares, la forma del pico, el color. Entonces sí son necesarios los binoculares y la cámara para que hagas tu registro si puedes comprobar muchas veces que está esa especie en la zona. Cámaras binoculares se convierten en extensiones de los ojos en el campo. Con un giro de rueda, las aves lejanas se acercan y se convierten en detalladas obras de arte en movimiento. Cada pluma, cada destello de colores se revela. Observar, seguir y buscar aves es maravilloso por sí mismo. Pero la verdadera magia ocurre cuando lo llevamos al siguiente nivel. Un lente que te dé un poquito de más alcance que por ejemplo el celular, ¿no? Necesitas tu cámara y de preferencia una cámara con lentes intercambiables, ya sea una reflex o ahorita que están de moda pues las mirrorless, ¿sí? Y un lente, un objetivo que más o menos, pues mínimo que sea de 300 milímetros para empezar, ¿no? Ya posteriormente pues sería adquirir un lente como este por ejemplo que es también dentro de los telefotos de gran alcance pues es bastante económico, un 150-600. A través de la fotografía se pueden apreciar detalles que los propios ojos no alcanzan a ver, además de mantener el recuerdo y practicarse como una forma de arte. Con una cámara se puede compartir la belleza de la naturaleza con el mundo. El equipo de observación de aves no es solo una colección de dispositivos. Se convierte en aliado en la búsqueda de belleza en el mundo natural. Más allá de algo técnico, la observación de aves es una pasión. Los observadores son personas entusiastas con la naturaleza que comparten historias y experiencias. La observación de aves es una comunidad diversa y unida. De hecho, soy músico de profesión y también fotógrafo desde hace algunos años. Tiene que ser más en forma que empiezo a tomar fotos de aves como desde hace unos 7-8 meses. Y bueno, antes de eso pues ya hice fotografía. Fotografía de retrato, de viajes, de paisajes. El uso de los instrumentos no es indispensable para empezar con esta actividad. Sin embargo, su utilización, que puede ser aprendida a través de teoría básica y experimentación, puede ser benéfica para conectar con la naturaleza y apreciar la maravilla de las aves que comparten con nuestro mundo. En el cielo hay un mundo de maravillas aladas esperando ser descubierto. Con los binoculares, cámara o telescopio adecuados, se puede explorar este mundo como nunca antes. Es sumergirse en el fascinante reino de las aves, explorando cómo estas increíbles criaturas pueden ser capturadas en todo su esplendor. La lente de los equipos permite adentrarse en el mundo de las aves desde una distancia segura. Es como tener una entrada VIP para la observación. Con una cámara en tus manos, se pueden mantener recuerdos que perduran para siempre a través de un clic. Es el medio a través del cual se comparte esta experiencia con el mundo. Cada fotografía captura la emoción de un encuentro único con alguna especie. Un testimonio congelado en el tiempo. Las aves con sus colores y cantos son los guardianes de estos secretos y los observadores son los curiosos aventureros que buscan desvelarlos. Imagina estar en medio de un bosque. Los árboles son frondosos y te encuentras envuelto en el suave susurro de las hojas. Y ocasionalmente, entre las ramas, se percibe el canto de las aves. Y para poder encontrarlas, preparas en mano binoculares. La emoción de encontrar un ave en su hábitat es incomparable. El incentivo perfecto para ampliar tus conocimientos en la cámara. A medida que se avanza en el viaje, se revela que es una práctica que requiere paciencia, observación aguda y el arte de la discreción. Para capturar grandes imágenes, debes ser rápido y perspicaz. Las aves se mueven rápido y no esperan precisamente a ser encontradas. Pero la práctica en la observación agudiza también los sentidos. Creo que todas tienen su grado de complejidad. Depende más bien, también es mucho de suerte de que cómo tú te muevas. Y que no las espantes, que cuando estés en algún lugar, pues esperes o guardes silencio. Te acerques con cuidado para... Porque a pesar de tener un buen lente o un acercamiento grande, sí necesitas acercarte para tener una buena foto y captar los mejores detalles. Los telescopios, por su parte, regalan una vista panorámica del cielo, permitiendo explorar el vuelo majestuoso de águilas, halcones y otras aves rapaces que surcan los cielos. Se convierte en un ballet celestial que se despliega ante nosotros. Con una mochila bien equipada, estás listo para explorar una variedad de hábitats. No olvides cargar también una botella de agua. No importa si eres un principiante o un observador experimentado. En la observación de aves, siempre hay algo nuevo por descubrir. Cada salida al campo es una oportunidad de aprendizaje y una promesa de sorpresa. La observación de aves es una vía para comprender nuestro papel en el ecosistema y la importancia de conservar estas criaturas. Para unirte a una comunidad de aves, basta la curiosidad de explorar los cielos y descubrir la majestuosidad. Prepárate para emprender un viaje lleno de sorpresas mientras te sumerges en este fascinante mundo alado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!